Otra cuestión interesante a considerar y a reconsiderar es por qué en una fecha donde se disputaba que le habían afanado, que nunca cobró los 50.000 pesos que mi abuela tenía que cobrar, con lo cual estarían saldadas muchas deudas, y donde se habló del hurto de pertenencias de oro que dejó para que yo pague deudas, y que fueron robadas de acá del departamento, viene a este departamento, este italiano que tiene un brazo más corto que el otro, dentro de un marco donde se habló de gente con un brazo más corto que el otro, para encubrir una discusión sobre la falsedad que existía sobre ciertas circunstancias, donde se utilizaba un feminismo fingido para hacer persecución política encubriendo militares y policías, y sobre el eje de la pérdida de un departamento, donde un hombre de esa edad viene a participar y a operar políticamente a mi casa diciendo que tenía una tía, un hermano, un primo, qué sé yo, y que estaba en disputa un departamento, justo lo que, una cuestión tan relacionada con las vivencias mías, y se pone a hablar de deuda externa en el mismo marco donde yo estaba hablando, bueno, todo eso lo vimos en video todos, durante años, y vimos que había mano de obra multipartidaria en mi contra, y que los hechos resultantes de esa mano multipartidaria era siempre robarme y plagiarme estructuras de comunicación que yo planteaba desde videos, grabaciones, es más, el programa de radio que yo había ideado y del cual tenía un demo que era comparado con el demo de un tipo, era comparado con el demo del hijo de mi abuela, que termina militando con mi hondín y el chabón, entonces, evidentemente, digo, han operado en mi contra premeditadamente y con alevosía, lo vimos todos, y viendo todo eso, se mantuvieron al margen de darse cuenta que lo que estaban organizando era una estructura de ultraderechas, ayudadas por sectores que traicionaban a quienes no somos de derechas, sino que somos un enemigo directo ideológico, somos el enemigo ideológico directo de las derechas. Bueno, esas situaciones se vieron multiplicadas en muchas cuestiones, ¿no? Digo, priorizaron una ventaja económica y un ejercicio político muy incoherente, y ahora quieren hacer de cuenta que nadie tiene memoria de lo que se vio, ¿no?